¿Qué es esto? ¡Es una Bater VTuber! ¡No me jodas! ¡Sube, sube, sube! A ver, a ver, Ari. ¡No! ¡No! ¿Por qué se ve tan perturbada? ¡No, no me gusta! Hace poco, una señora me mandó por Instagram un mensaje que decía Boca de mamadora. Creo que a esto se refería. ¡No vi! Una señora con hija y todo. ¡Mimo, pero yo no me veo así! A ver, es el papure. ¿Qué haga el papure? Papure, papure. ¡No me jodas, si es! ¡Amor, ahora soy VTuber! ¿Qué asco? ¿Cómo que qué asco? Señale el vestido, es increíble. ¡Wow! Y tienes hasta un tatuaje. ¿Quién te hizo este mojón? ¡Mira qué lindo! Me lo hizo Nemu. Muy bien. ¡Wow! Me encanta la boca. Me da ganas de meterle ahí como una salchicha. Me dijeron que tienen labios y salchicha. En mi opinión, que es tan hermoso los labios. Dice que está berrante. Es lo que sería de Michael Jackson si siguiera con vida. Michael Jackson VTuber. Me encantó. Increíble. Sobre todo la falda gigante de monja. Algo completamente que yo me pondría. La blusa de atrás mal cerrada. Creo que las tetas las pusiste tan grandes que ni siquiera le pudo cerrar. Exactamente. No se cierra. No funciona. Cabello de tres colores. Me encanta. Sí. Eso soy yo. Eso soy yo. Errores técnicos. ¿Por qué me estás sacando el dedo? No. 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 ¡No!